Este viernes a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo una especie de Feria del Agricultor en la Escuela del Carmen de Cajón en Pérez Celedón. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la intención es que haya una vitrina para que los productores de la zona puedan vender lo que siembran. En donde hemos concluido ya un proceso de capacitación con docentes de la comunidad y estamos concluyendo, vamos a realizar una feria de productores y estamos invitando, queremos invitar a consumidores, productores a participar en este evento. Es una apertura que se va a dar de esta actividad con la idea de que los productores de cajón y alrededores y los consumidores también de cajón puedan tener un sitio donde vender y donde comprar sus productos. Esta es una manera de apoyar a los productores, pues la intención es abrir este tipo de espacios para que la población se acerque a comprar lo que tienen. La idea es que también las escuelas que están participando en este evento puedan tener la oportunidad de vender lo que producen a nivel de las escuelas, con la idea también de que ellos puedan apropiarse de la actividad para que puedan producir para el consumo en la escuela o también para que funcione como una manera didáctica para que los chiquitos de las escuelas también aprendan cómo manejarlo del asunto de las huertas y que puedan replicar eso a nivel de las casas. Roberto Chacón, coordinador cantonal del MAC en el Cantón Generaleño, indicó que un ejemplo de superación en ese sentido es el mercado local solidario ubicado en Chimirol de Rivas. También, bueno, en una nota que se dio en días anteriores, habíamos hablado de los mercados locales solidarios. Los mercados solidarios, bueno, eso es un ejemplo de desarrollo de este tipo de mercados y que un grupo de mujeres de Chimirol lo han llevado a cabo. Esto no es propiedad de nosotros, sino que eso es el esfuerzo de un grupo de organizaciones de la comunidad y que nosotros en algún momento hemos apoyado ese proceso. Entonces, en la nota anterior hablábamos de que nosotros queríamos utilizar este modelo porque es un ejemplo a dar a nivel del cantón. El funcionario precisó que el esfuerzo que hacen las mujeres en Chimirol es importante para replicar. Y que eventualmente pudiéramos replicar en otras comunidades. Entonces, por eso hablamos del mercado, la feria que íbamos a abrir el 2 de junio, la feria que pensamos abrir en Cajón, la feria que pensamos abrir en Santa Rosa, son ideas. Entonces, nosotros lo que hablamos en la nota anterior es que el MAC está propiciando el desarrollo de este tipo de eventos. Entonces, bueno, la vez pasada hubo un inconveniente. Entonces, pedimos las disculpas del caso porque tal vez, como se habló en la nota, no es lo correcto. Pero sí, nosotros admiramos mucho el desarrollo de este grupo de mujeres, de que tienen este en Chimirol, ahorita abrieron uno en Rivas. La intención del MAC es brindar apoyo en la comercialización a los productores.